Me pregunto si no me hace más nada, oye que me haces para la luz, o si en tus días se levanta yo, aunque la luz se levanta yo, ya me pierde el calazo. Estamos haciendo muchas cosas, bendito sea Dios, estamos muy felices, obviamente cuando llego acá a Sinaloa, después de la gira, pues existe todo ese tipo de nostalgia y todas las cosas bonitas que se sienten estando acá. Ahorita estamos ensayando porque tenemos algunos shows, mañana salimos para Houston, de ahí vamos a Ciudad de México, de ahí la Trinitaria a Chiapas a dar el grito de independencia, de ahí volamos a Washington y de ahí a Los Ángeles y luego para Cayetina. Parece chiste pero es anécdota. La cosa, así está ahorita la agenda y muy felices, la verdad, todo lo que está pasando, vienen duetos, vienen algunas cosas, viene el lanzamiento del disco que de hecho iba a salir hoy pero lo pospuse. Y no he dado esa noticia, ahorita lo voy a dar. Y bueno, así va la cosa. ¿Y por qué? Porque queremos que salga una versión nueva que hicimos de una canción que está ahí, que viene con un grupo firme, entonces ya la hicimos pero lleva un proceso que eso se puede subir a plataformas y todo, entonces estamos en esa parte. ¿Dueto? Se llama La Bailadora. ¿Va a estar bueno entonces? Sí, está buena, es una cumbia, es una cumbia que escribí. La verdad es que fue bien natural porque ese disco yo lo terminé completito. Y se lo mandé a Edwin, pero de amigos pues, de cura para que lo escuchara, para que lo... Y le gustó esa canción, me dijo, yo no quiero cantar contigo. No, pues, me ha encantado y honor que me haces, pásale. Y la grabamos. ¿Andas con Tollos? ¿Con Tollos, con Tollos, con Tollos? No, andamos echándole ganas. La verdad es que sí, la pandemia como que a todo... Bueno, a mí en lo personal no sé, a mí no me... Digo, sé que hubo artistas que iban surgiendo en ese momento y fue muy benéfico para ellos, pero habíamos otros tantos que ya estábamos formados en la fila de las tortillas hace mucho y como que la pandemia era como dejar de cantar, fue complicado, ¿no? Y ahorita que se acabó, pues entrando el año hicimos La Voz Kids y la siguiente, pues, estuvimos en La Voz. Hicimos muy buenos amigos ahí, que la Yuridia, que los Hach, que David Vizbal y... Que te las trajiste para Cayetina, ¿cierto? No, Cayetina, van a venir, van a venir, van a Yuridia, yo creo. Y se van a invitar a las Caraguamas de Yuridia. Casi no le gustan. No, la verdad, muy buenos amigos, es bonito contar.